A ver que... Ya esta No te creo En serio Yo no quiero Ya queriendo lavar el pollo Ya Se tiene que lavar el pollo Se tiene que lavar el pollo Gente se tiene que lavar el pollo Ya esta si Dicen que si que se tiene que lavar Que eficiencia Ya Es como tener una letra Pero... A ver Hacemos esta A ver A ver Fíjense la fe Fíjense no intentes No, no intentes No, no intentes Vaca pues Echa suerte Léeme nomas No, a mi me dicen que no veas mi lengua ¿Que te quieres? Que no veas mi lengua ¿Por qué? Porque mi lengua es como que... Osea nunca he visto una lengua geográfica Ah ya si 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 como que con... Si así en mi lengua Y se las has mostrado A yo si A yo si A ti no Que estos huevos me hacen quedar mal Estos son cagones estos huevos Jajaja ¿Que dice la gente? Es enamorado... No gente es una amiga de la universidad Son amigos de la U Si 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 Vaca dice ¿Por qué tan rechoso? Porque ustedes ya saben cosas así como son las chicas Que rechoso Yo nunca he colaborado con las chicas ¿Si te dijeron? Nunca Te dijeron Que yo soy chévere Si Como que ya les vamos con años y ya pues Dije ya Que no he colaborado con chicas Aparte yo hablo y el no Claro Entonces ya hablan Entonces Para que no se aburran la gente Ah pero en Dubai Jajaja ¿Quién fue en Dubai uno a tu tiempo? ¿Y que tal? Bacán pero Es que ahí me dieron tragos Ah no Ahí cambia la cosa Ahí cambia la cosa Ahí cambia la cosa Entonces se habla ruso Jajaja Yo te creo Dice Que te salga rico Yo creo que si Dudo Porque acá no había almorzado Ella no comía hace dos días Porque ha sido el concierto de Duki Ah si fue el concierto de Duki Para eso vine Yo soy de a Coupé Si Y como coincidimos le dije Como él no tenía nada que hacer Y yo no sabía lo que hacer Y yo no sabía lo que hacer Dije cocina Si 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 Doña Maca y su nieta Sí es mi nieta, gente Abuelita, ¿cómo lo sé? He venido a visitar a mi abuela Gente, yo soy la lona Es mi mamá, mamá Mi mamá, mamá Ya sé, no tiene peraída ¿Cómo que no tiene pera? Esto no tiene pera Pártelo igual así, vas a ver que sí tiene Pero no tiene ¿Cómo vas a decir que no tiene pera? No tiene, mira No tiene peraída ¿Tú crees eso? No, es costumbre No tiene, mira Ah, es que están escondidas Están escondidas Es lógico que tengas Que no puede ser con pepa Cambiarlo a la pepa Igual se va a licuar Con pepa, puta Una abuela Ya, con pepa Con pepa, con pepa La mamita, la vacío Yo la mamita, la vacío Ya, es así Solo vamos a flipar esto ¿O más tomate? ¿Uno más? ¿Te parece? No, no, no Si no, eso lo voy teniendo ayer ¿Por qué sacamos con cebolla? Porque se tiene que picar con el charle al guiso que vamos a freír ahí Con el ajo No se siente así con un sofrito Ya, ya, ya Ya, aún no ahí Que acá Pero espera Primero lo calentamos ¿Pero qué vamos a calentar el tomate? Porque así es la receta ¿Estás segura? Vale, mira, puta Nos vamos de culo Mira, mira No, pero aún no Espera Déjalo ahí No te terminemos Tiene que entrar con esto también ¿Con la cebolla? Sí ¿Con la cebolla tienes encuadrado? Ya Sí Sí Mira Sí, porque al final la vamos a licuar Bueno Y entonces ¿Puedo más te lo vas a cocinar? Ya No, usa esta ¿Y por qué soperas tú? Yo estoy hablando de esto Lo bueno Ahí está la gente malcriada ¿Por qué sí? Porque dice Todo se come Indirecta, marca Ancara Messi, gente Ancara Todito, se me rebó en un dedo ¿Qué más? Ya, solo falta el cuchillo Oye, debe haber otro cuchillo Ya me gusta Este es el cajón Ah, sí Tú sí crees en los supersticiosos No, no soy supersticiosa De hecho, soy cero supersticiosa No, así es Yo no creo en nada En nada A mí me vale A mí me vale pitoso No, pero sí O sea, si cuando hablábamos más ¿Te acuerdas que tú me contaste que te gustaba leer libros de satanismo? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? No, te dije que me gustaban los cuentos de terror No Como el diablo a la atea Que es un cuento corto de terror Pero ¿Cómo vayas a leer satanismo? Sí me dijiste que te gustaban ese tipo de gana No, es complicado que yo vaya a leer satanismo porque yo soy atea Entonces tampoco creo en nada de eso O sea, que no creas en Dios implica que no crees en el diablo ¿Tú no crees en Dios? No ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué me pones así, enfrente? Pero está bien, yo sí creo, pero ¿por qué no crees? Fui educada así ¿Y cómo crees que existimos nosotras? ¿Por la evolución del mono? ¿Quién? El Big One, yo sí ¿Quién creó a los monos? El Big One todo es una evolución ¿El Big One? Claro ¿Y quién es el Big One? No hay necesidad de que alguien vaya a hacer algo para que... Esto se ve Las cosas también se dan de la nada Hay que hacer como... ¿Habes de esa película? Dios sí existe Mira esa película O sea, es donde se pelea un ateo Un físico Que explica lo que tú dices, ¿no? Que todo se creó mediante tanto ¿Dios sí existe? Y claro, Dios sí existe Y un chico que es cristiano o católico, no me acuerdo Ya Que él dice que defiende la posición No es Dios no está muerto Ah, Dios no está muerto Ay, excelente, recomiendo Bueno, por ahí estamos mal Pero buena peli Y el chico le gana Y el doctor se iba a morir Bueno, ese físico Y me dice ¿Por qué voy a decir Dios? Porque me quitaba mi esposa Le pedí que la salvara y no la salvara Se murió de cáncer Se murió de cáncer Eso es muy triste ¿Has visto la milla verde? No Ya, mira Tienes que verla Y la mano me huele a cebolla Pero no estás llorando ¿Qué es lo importante? Yo lloré mucho Ya no tengo más que llorar Que lloré a cebolla No, mira si lloré a la cebolla A ver, ¿cómo se da el teléfono? No, dale así, mira Así, dale, dale O sea, ¿sí? Y esa salga a la ruta Ya ¿Y por qué? ¿No quiero? ¿No? Es así Te hago con la carnicada Dijiste la mitad, ¿no? Sí, creo que la mitad O todo, si quieres O todo, mejor Sí, mejor que suena que falte Ya Ya, serio Ya, estas cebollas Creo que estén cuadradas Miren, gente Creo que estén cuadrados No, estén cuadrados ¿No estén cuadrados? No Eso es todo menos cuadrado Eso va a ser cuadrado Pero es que no sé cómo Veo que mamá corta así cuadradito Es que tu mamá lo que hace Es que corta la cebolla en la mitad La agarra así Le hace como que Tranquitas así Luego así Y luego la corta así ¿Y si sabías para qué me haces eso? No, yo no No pensé que ibas a hacer eso Es que no sé cortar, güey Yo no me di Mira, tú Es la receta que estamos haciendo Es tú Tú me hacías conmigo Jamás en mi vida he hecho tallarinas Yo no cocino casi nada Solo así hacer lasañas Pero lasañas sí deben ser Sí, pero tengo ayuda Siempre Estamos en cuanto a los animales Ya va Mira, el tomate va a botar agua Sí Pero entonces A ver, me parece que echaremos un palo Un palo No sé No sé No sé No sé No sé Un palo No sé No puede ser Porque esto es plástico No lo voy a tomar Está segura Lo derrito Normal Pero es lo que me No es lo mismo No es lo mismo ¿Cuál es tu género de misca favorita? Me ha gustado todo, la verdad Pero favor, 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 favor O sea, favorita tipo Trap argentino Por eso vine a Duque A esto no le tendríamos que echar sal Ah, sí Y aceite también Pero no tenemos No tenemos Aún te voy No, soy terrible Ya está Mejor mette el cuchillo Si no lo voy a cortar Ay, no ¿Cuántos años? Es una pizca ¿Qué es el polvo? Ah, prueba con el Tiro ¿Viste? Si sale sangre, vamos a... ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Soy un ocro! ¡Pero! No sé que ibas a hacer así... No sé que ibas a hacer así... Pero tenemos que ver... ¿Cuál es esto? Si, pero espera... Espera... Si sale... Ya esta... Ya esta... Ya esta... Ya esta... Ya esta... Ya, y ahora... Otra vez corto... Con chino aquí... Ya... Ya corto el pomano y la siga hecha... Pero tú dices que le tienes que echar... Pero ¿Cuántas? Claro... Ya échale... Pero tú echarle agua también, ¿no? Si, ya... Ya, le tenemos que echar agua de esta, ¿no? No... Sí... No, es agua de esta... Y ahora... Ay... Cuidado de fiel, ¿no? Ya, ¿y cómo vamos a colar? ¿Cómo vamos a colar? Ay, ay, ay... Mira, mira, mira... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es cuidado de fiel... Ya... Ya, tú me vas a echar... Pero con mucho cuidado... No me vas a quemar... Ya, ¿qué y eso? Yo lo hago... Yo... ¿Tú quieres que yo acargue esto? Ya, ya... Tú hagas la cosa... No, yo no voy a decir loca... Pero alguien tiene que echar... Ya, bueno, yo voy a salir... Sí... Con calma... El lugar de esto me funciona... No sé decir... Ay, el licuador... Ya... Ay, quizá mucho de nada... ¿Tiene un botón de abajo? No... ¿Tiene un botón de abajo? No... O está mal puesto... Quizá... A ver... No, es el... Es el hecho... Ya está... Ya está... Ahí está... Es el que está... ¡Theirio! Ya está... Ahí está... Pero en línea... ¿Ya está... Ahí está... ¿Qué huevos? Pero está... No es el que está... Oh, eso sería muy cool Pero lee pues Yo estoy sin lentes Dice Amacerando a mi sensei Amacerando Gracias ¿Qué dicen? Me dicen que me va a atrasar Porque está ahora conmigo Pero no es tu problema Aparte atrasar es cuando tú estás saliendo No, es que Ellos piensan que entre Kirk y yo hay algo Entonces están diciendo que La persona que está con mi ex Como Ella está ahora con él Piensa que me ha atrasado Entonces ya terminamos Cada uno por su lado y yo Ahora está con él Entonces el pibe piensa que me ha atrasado Algo así Esto era lo que le dejó Puta madre Verdad al agua del pollo Puta madre Su maricosa Pero no es tu novia Porque tú ni siquiera te acuerdas Ya pete Ya 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 Pongamoslo entero ya Sirvámonos y comamos, ¿ya? ¿Qué hará vamos? Ya nada. ¿Así ya está? Sí, comamos. Sirvámonos el pollo y la salsa encima. ¿Y en qué plato? Ah, bueno, gracias. ¿Qué dice? Esa música, los dos solos, no hacen nada de respuesta al calor. ¿Qué quieres que haga? No, 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 no. Pero ya que empezaron a cagar. Ya se va a dar mal, dale. Ya, no, estoy bien. ¿Qué? ¿Cuánto quieres? No, no. ¿Cuánto? Baja nueva, pero hay un montón. Ya se conviene de 3 días. Ah, es cierto que regreses a lunes, ¿no? No. ¿Tú sigues traído en Raúl? No, yo también. Sí, mamá. ¿Cuánto quieres hacer? 26. Ah, es cierto. O sea, yo te participo en el día 30. Ah, así que tú. Ah, ¿está bien? Sí, sí, sí. Espérenme, pues, ¿ah? Tengo un poquito de paciencia. Podré transportar el pollo de acá, pero... Así. Así. Así es. Eso no es exactamente lo que me imaginaba cuando dijimos vamos a cocinar más. Es muy divertido. Se nos va a caer Creo que está medio no está tan líquido Creo que te muestro como lo voy a bajar ¿No te deseas una espesita? Me haces tan bien, ya comamos ¿Quieres más? No, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí A la dios, esto está más pegado Ah, es que teníamos que dejar que enfríe Se enfríe para que suelte Gente, que eso está huevada, parece un arroz Bueno, así pasa Así comeremos, pero gente, ya no se puede más No hay nada Ni más Uy ¿A ver qué? Sí ¿Más? Sí Ya, ya, ya. Ya está ¿Este es que lo que hace sonar el peor? Nosotros no lo buscamos Era no hay temedores, creo Así sé Y a ver Todos estos tenedores pesan demasiado Fíjate, mira, este es el plano que nos ha sabido Creo que esto es el de mi rojo, gente Tomate crudo ¿Sí, pero? ¿Eh? ¿Así se come, no? Claro ¿Y siempre? ¿No lo vamos a comer hasta siempre? ¿Qué tal si sacamos la basura de la mesa? Sí, de esa Prueba, prueba, yo sé que está horrible Seguramente Dudo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé que está pegando ¿Qué es eso, Yari? Nos sabíamos de todo Del aceite El aceite era importante Nos miramos como para ver ¿Quién come primero? Y le hemos cagado Yo comí Pero comí el pollo El pollo es mi desagüe porque no hemos echado la sal al agua Nosotros nos hemos echado la sal y todo Y ahora nos hemos echado la sal, la sal, la sal Ya come ¿Qué es eso? Es que estás así Una patacita Está ácido, ¿no? Ve No creo que salga Está muy ácido, gente Tira rápido No, pero ese que quieres Ponga el vino Pobre baño Májale Una sopa Sí, pero no hay, este No hemos traído las cosas para hacer la sopa Ah, verdad Teníamos que hacer hervir la salsa Por eso te, o sea, por eso ponen el pollo, la salsa y la hacen hervir en la tita La gente En media hora vamos a hacer disparos con neutro Vamos a disparar armas Para preparar para agarrarlos a balacios Yo he quemado la tita Gracias a mí me gusta es que hermano no teníamos aceite te puedo pensar te puedo pensar y no te puedo declarar te puedo declarar entonces qué hacemos que solo medias pero medias pero no te puedo declarar pero también quiero recortar acuerdos! no se fue una serie de scream me fue en banal Sí, creo, ¿no, gente? Uy, el celular tiene 5%, el celular tiene 5%, el celular tiene 5%, ¿estás apuntando acá? ¿Qué? ¿Me están viendo? ¿Qué? ¿Está mal? Sí, pero avísame. Pero si está volteado. No, oye, por fin me agarras de los peores momentos de que vi. Perdón, sé que sí sabía. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. Sí, espérame en toque. Bien, le quería decir que tenga cuidado con el video. No, no, no. Sí, espérame en toque. 6 y medio de pizza Con maicelito Con maicelito